Te amaré, te amaré como al mundo Te amaré, aunque tenga final Te amaré, te amaré en lo profundo Te amaré como tengo que amar Te amaré, te amaré como pueda Te amaré, aunque no sea la paz Te amaré, te amaré lo que quiera Te amaré cuando acabes de amar Te amaré, te amaré si estoy muerto Te amaré el día siguiente además Te amaré, te amaré como siento Te amaré con adiós, con jamás Te amaré, te amaré junto al viento Te amaré como único ser Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Gracias por ver el video